No llores pequeño, no llores La vida no se ha terminado Solo es la ilusión que se marcha No sientes el gozo en el alma, se ha marchado Yo sé el final de las cosas Yo sé lo que a ti te conviene No llores ni pienses que te he privado De cosas que la vida has amado, has amado Tú tienes que entender que tengo para ti Yo tengo lo mejor, yo tengo lo mejor Tú tienes que entender que tengo para ti Yo tengo lo mejor, yo tengo lo mejor Quiero que tú quieras lo que quiero yo Mi voluntad es agradable y perfecta Sí, lo que quiero yo es lo mejor para ti Quiero que tú quieras lo que quiero yo Mi voluntad es agradable y perfecta Sí, lo que quiero yo es lo mejor para ti Yo sé lo que quiero yo Yo sí sé lo mejor para ti Yo sé lo que quiero yo Yo sé, yo sé Yo sí sé lo mejor para ti Yo sé Yo sé lo mejor para ti Yo sí sé lo mejor para ti Todo lo bueno yo quiero Antes de que me lo pidas Yo sé lo que necesitas Y si algo raro te llega Yo sé lo que te conviene Confía Lo mejor para ti Todo lo bueno yo quiero Antes de que me lo pidas Yo sé lo que necesitas Y si algo raro te llega Yo te aburrí todo el medio Yo sé lo que te conviene Confía Tú tienes que entender que tengo para ti Yo tengo lo mejor, yo tengo lo mejor Tú tienes que entender que tengo para ti Yo tengo lo mejor, yo tengo lo mejor Quiero que tú quieras lo que quiero yo Mi voluntad es agradable y perfecta Si lo que quiero yo es Lo mejor para ti Yo sé lo que te conviene Yo sí sé lo mejor para ti Yo sí sé lo mejor para ti Yo sí sé lo mejor para ti Mejor para ti, todo lo bueno yo quiero Antes de que me lo pidas Y si algo raro te llega Yo sé mejor para ti, todo lo bueno yo quiero Antes de que me lo pidas Y si algo raro te llega Yo sé lo que te conviene Yo sé lo que te conviene Y si algo raro te viene Gracias.